Mi nombre es Hilda Delgadillo y voy a interpretar la canción de ¿Qué hago yo? de Hash. A mi recluso corazón, tu dulzura corrió por mis venas, creí en tu intención, no pensé que fuese un engaño ni una mentira, tu amor, me dices que te está llamando, te vas y no un adiós, sé muy bien que harás en sus brazos y dime ¿Qué hago yo? ¿Qué hago con mis labios si me ruegan tus besos? ¿Qué hago con mis manos cuando suplican tu regreso? ¿Qué hago con mis noches? ¿Qué hago con mis días? ¿Qué hago con tu esencia que se aferra a la mía? Dime ¿Qué hago yo? ¿Qué hago yo? Dime ¿Qué hago yo? Dime ¿Qué hago yo? Dime ¿Qué hago yo? Dime ¿Qué hago yo? Amén.